Siempre he deseado ver auroras boreales. De hecho, estaba ahorrando para poder ir contigo. Solo de escucharlo me entra frío. Hace un rato ha llamado Fumie. Ha dicho que el coche de tu padre está abolladísimo. Ha llegado la hora de retirarle el carné a mi padre. ¿Se lo dices tú, Shota? ¿Sabes lo de escuchar las opiniones ajenas hasta el final? Papá pasa de eso. Payasos. Solo queríamos preguntarle que... ¿Qué le ha pasado al coche? ¿Qué le ha pasado? Está su esposa al teléfono. Dice que allí es de noche y que ha visto una aurora preciosa. Que ahora ya puede morirse tranquila. ¡Que se muera! Dice que se alegra mucho. El padre de una amiga que tiene 75 años decidió renunciar al carné cuando tuvo que hacer el curso este. ¿Sugieres que yo debería renunciar también? No, que va. Entonces, no me saques estos temas de conversación.